Hola, 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 mis Curlys. Ay, ya lo sé, un montón de tiempo. Primero, feliz, feliz, feliz verano. Estoy súper encantada de estar aquí otra vez. Ya sabéis que soy Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.com, un espacio creado para las mujeres. Ay, para empoderaros, motivaros, animaros, ayudaros, educaros para que seáis felices en este mundo tan extraño. ¿Por qué hace tanto que no hago vídeos? Pues porque estoy, como estoy diciendo, el proyecto CurlyMange está cambiando poco a poco para ser mejor, para ofreceros mejores beneficios y con más facilidad. Y quería comunicaros que muchas de vosotras que me decís que no podéis hacer a los cursos porque no me puedo desplazar a vuestras ciudades. Quiero recordaros que podéis contratar los cursos online y sobre todo deciros que en este mes de agosto todos van a estar a mitad de precio, ¿vale? Es decir, que vais a poder tener un curso conmigo online con muy poquito precio, pero con los mismos materiales. Y comunicaros que lo más importante del verano es, no es, a ver, competir con nadie, ¿vale? Que esto no es una carrera, ni compararse con nadie, que esto no es la pasarela de Fibeles, ni la pasarela de Nueva York. Es vuestra vida y en vuestra vida tenéis que vivir la vida que queréis vivir. Ese es el punto número uno. Punto número dos, haz lo que puedas con lo que tengas alrededor, ¿vale? Si estás en medio de una aldea y lo que tienes es barro, haz vasijas de barro y las vendes a los turistas o a tus familiares o a tus amigos. Haz lo que puedas con lo que tengas. Esa es mi regla número uno. Súper importante. En el punto dos. Punto tres. Quiero que seáis agradecidas con las cosas que tenéis en la vida, ¿vale? Con la gente que os apoya, con la gente que os quiere, con los amigos que os rodean, con la gente nueva que conozcáis este verano. Da igual que sea un amor de verano, sea agradecida porque hay muchas personas que carecen de estas cosas. Punto número cuatro. No luches contra el pasado. No lo intentes cambiar. No se puede, pero puedes trabajar para el futuro. Eso está en tu mano. Son puntos importantes del verano. Punto número cinco. ¿Quiénes son los demás? Esa es una gran pregunta, ¿no? Es que los demás, ¿quiénes son los demás? No. ¿Qué piensas tú de tu vida? ¿De dónde estás? ¿De cómo la llevas? ¿De qué haces para cambiarla o para mejorarla? ¿O para acercarte más a aquellas personas que te importan? Eso es lo que realmente importa. ¿De acuerdo? No hagas las cosas porque los demás las hagan. Hazlas porque las sientes aquí y las comprendes aquí. Esto está para comprender y entender. Cambiar, manipular tu situación para darle la vuelta para que sea de otra forma que tú quieres, ¿vale? Y esto está para sentir. Entonces, cuando las cosas que realmente deben ser suceden, es porque esto y esto están así, juntos, ¿vale? Por eso muchas veces decimos que, uff, es que no lo siento, mi intuición no me lo dice, pero es que tampoco mi cabeza me dice, ¿eh? Hay que ver un consenso. Siempre hay un consenso cuando se trata de las decisiones importantes de la vida y cuando realmente sabes que tienes razón, los dos coinciden, ¿vale? Como el que yo esté aquí hoy hablando con vosotras, hoy coincide esto y esto, que son nuestros modelos de la vida, nuestra brújula. Bueno, y otro punto número seis es, para mí es muy importante recordaros que dentro de vosotros hay un motor impresionante de creatividad. Hay un motor de cambio que os sirve para que mejoréis la vida, para que creéis cosas. Hay un motor de cambio que te dice que esto no es donde tengo que estar y que tengo es morir o nada, ¿vale? A veces hay que ser como los 300, ¿no? Que se enfrentaban a la muerte y sabían que era ir, vencer o nada. Entonces, eso es lo que quiero decir hoy, mis Curlies. Que seáis felices este verano con esos cinco puntos súper importantes y una puntualización. Ya sé que hay personas que siguen queriendo asesorías sobre lo que es el tema de cabello, ¿vale? Que es como nació esta página, principalmente este blog, y que ha ido cambiando para darnos una parte espiritual más potente. Para aquellas personas, siempre que necesitéis lo que es una reseña o necesitéis algo sobre ese tipo, sobre belleza, o cuide el cabello natural, podéis mirar en la página web porque hay unos spots, todos los spots todavía los conservo, ¿vale? Para esas personas que quieran estar interesadas en ello. Y para aquellas que realmente quieran profundizar en este cuidado personal, sabéis que podéis contactar conmigo en la página web, ¿vale? Es lo que quería decir. Y que sabéis que tenéis para este verano tiempo para leer, ¿verdad? Así que tenéis, libera tu mente, que es un diario de autoreflexión que podéis hacer tumbados en la playa con un boligrafo y un lápiz. Lo podéis hacer con vuestra amiga, con vuestra marido, con vosotras mismas, como sentáis. Porque este diario de autoreflexión se va a hacer en cualquier momento del día, ¿eh? Y si queréis aventura, pasión, thriller, Madrid, que hay nada como el fío de Madrid, ¿no? Pues tenéis Isabel Zona Carter, un verado, sudor y muerte. Es una pasada. Pero si estáis más interesadas en crear algo, que es lo que he dicho en punto uno, haz lo que puedas con lo que tengas, hay que seguir a la tortuga del éxito. Pero es una tortuguita que os va a enseñar que no importa donde estés, cualquier cosa que tengas por ahí te va a servir para poder crear algo, para poder mejorar esa situación, ¿vale? Y eso es todo. Es un video muy cortito, pero que os quería dar porque no os he visto las caras en todo el verano. ¡Madre mía! Es que decía, ¿dónde están mis chicas y mis chicos? Y os quiero un montón. O sea, me dais vida. O sea, así que estoy preparando nuevos cursos y nuevas cosas para septiembre. Y nos vemos dentro de poco en otro video. ¿Qué tal os parece mi cabello? Está bien, ¿no? Vale. Después un besito. ¡Muy, muy, muy, muy! Os quiero. Ya sabéis que estoy en CurlyMange.com, ¿vale? Y también estoy en el blog CurlyMange, que ahí está todavía lo de cabello y demás. Ya veis que hay una página web y el blog, ¿vale? Ok, 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 ok. ¿Qué más? Para aquellas que estén interesadas en leer, pues sabéis que está la página que la he creado hace poco, de FaceTime and Mer, pero tenéis todos los libros en CurlyMange. Así que, sabéis que podéis comprar en Amazon y podéis comprar también en Google Play, ¿vale? Para aquellos que no tengan Carly, Google Play. ¡Google Play! The Books. Buscáis, libera tu mente, la inspectora Carter, perdóname, o el amo de la plantación. ¿Qué será eso? Así que un besito. Chao, 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 velas. Y feliz agosto. Estoy encantada de veros la bienvenida a este mes, porque el mes de agosto es un mes. ¡Va a ser increíble! Y me lo vais a contar. Un besito. Chao.